La tensión será continua, únicamente los días festivos son los que vamos a tener ahí cerrado el centro, pero por las mismas necesidades que tenemos de la gente, no vamos a cerrar más que esos días los festivos, los 24, 25 y el día último y primero. Afortunadamente tenemos un equipo de trabajo de terapeutas que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche en dos turnos, estamos atendiendo un promedio de entre 60 personas diarias. El centro está abierto para toda la persona que pueda llegar ahí de la región, inclusive viene gente de la vecina población de Del Río, de los ejidos, de todo lo que es la periferia aquí de Acuña.